Hola my lovers, buenas noches. Es de madrugada, ustedes querían y se los había prometido. Vamos camino a la ex hacienda de Cuatro Vientos aquí en el Estado de México. Pues dicen los rumores y varia gente que la ex hacienda está abandonada, obviamente porque está embrujada. Y ya casi llegamos, vamos a explorar y espero no salir muerta de aquí. Cabe aclarar que está hecho muy fría. Cabe aclarar que es de madrugada, es martes y... Es miércoles. No, ah sí, ya es miércoles. Cabe aclarar que está haciendo mucho frío, está muy oscuro, es de madrugada. Y espero no terminar u orinada o poseída. O en su defecto, cagada. O en su defecto, cagada. Entonces vamos a un grupo de exploradoras urbanas. Aquí va la Jesusa, de este lado va la Fanny y de este lado va Adela. Próximamente se las voy a presentar hermanas porque trae un eventazo que va a estar brutal. Entonces ponen noticias de... Es sorpresa. Es sorpresa, es sorpresa, pero es un adelanto aquí. Que si sigo vivo después de esto... Si seguimos. Si seguimos, este... Pues, pues nada. Este ya no se sigue adelantando. No, Joto, vamos todos. Y obviamente, yo sí me traje mi protección de Ecato. Entonces, pues, soporten. Ahorita los vemos, ahorita que lleguemos. ¡Suscríbete! 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 hoy traigo a los de piolín para no perder que vamos a la hacienda brujada que córrele que un fantasma ay urbano es que si ay wey pues ya ya llegamos el equipo de producción la de grabación ay no mames que susto por cierto no mames se ve de la verga este déjame abrocho bien los tenis que viene el fantasma ay si traigo los placosones hermanas para correr a ver pues ya vamos a entrar pongan mucha pincha tensión a la hora a la madre pues primero es un pedo para entrar vamos por aquí ahí venimos hermana no mames me hubieran metido por acá ven que traigo las placosonas me traje me traje los nuevos es un pedo para entrar hermanos primero que nada tengo que confesarles ¿qué? no hemos visto nada vamos bien ahí ahí ay dios mio nos dejan atrás ya estamos casi adentrado ya estamos casi adentrado a ver déjenme aquí a ver déjenme aquí a ver le damos la vuelta quiero que me brinque pues que estoy más choque a ver si nos han picado está más baja la otra a ver la de allá la última es a ver no hemos visto nada todavía no será por la portecilla esa que estaba hacia abajo a ver si oye si no era por la portecilla que estaba ahí como un turno a ver pues es que hay buscándole a ver vamos vamos de reversa ya me aproveché bien los calzones hermanas ahora la pinche valiente viene hasta adelante la pinche cola es la lámpara ¿no? si es por ahí a ver aquí si nos metemos globos pero esperen esperen no ay dios mio ay no mames no se rienta ay no o por ahí arriba bueno vamos de regreso ay dios mio la bruja de brain que trae el margen no mames tú te dices apenas lanzadita palomín ya estaría con unos coales ¿tienes miedo? si a mi no a mi ya está pero es que no me sale un culero no pero si podemos pasar no no creo que haya 10 horas ahorita no 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 y tú bájate no ay no algo hace manuel cállate no mames ¿qué es eso? alguien se asomó de ahí ay no estamos bien atrás no si no 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 Eso, Telen. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 No mueves. El frío está brutal. Estamos llegando a una zona más alta Por acá, mira ¿Eh? ¿Puedo salir de ahí? No, yo creo que sí A ver, alumbra la familia de la familia ¿Oí? Voy a descargar la prenda ¡Oh, ya está al fondo! Es que es temprano, ¿no? Si no vas a tener que ir a dormir ¿Lo aguantamos a las cosas o qué? Si, ¿no? ¿Por qué echamos la copa y otros entramos o qué? Ay, bien verga la otra Espera hasta que salgan los pinches espíritus y luego ya regresamos Y luego ya regresamos Para estar a brindar con ellos Ay, mira acá Esto me está asustando, creo que la hierba me ha picado Ya me pico un mosco en la frente Aquí, hermanos Aquí me pico un mosco Que me acaba de picar un mosco Que aquí ya me acaba de picar un mosco ¡Hola! Ay, no Ay, traen espinas, ¿no estás, verga? Sí, nada Anda Anda Te pido, ¿hay que ir? Ay, hermano ¿Qué es eso? Cámara, saco la hueca o qué? No, vamos Aquí, mira Que nos lleve la cantañosa ahorita Chingo de espinas Chingo de espinas Ahora te regresas tú solo de aquí para allá Nos vamos saliendo solos Solos, a ver quién tienen los huevos de aquí Ay, no me voy a pensar, ¿qué pasó? Culega, quita eso, me da más miedo Es nuestra mente Sí, eh El que en pan piensa El que en pan piensa A ver, el equipo de proyección ¿Dónde le creen yo? Ahora sí, de uno por uno va a otro No ¿Sí se atreven? Parejas, yo con la de lámpara Yo sí Pero yo con una de lámpara No mames Yo sí me atrevo, salió de otro lado Con tu celularcito Cada quien solo, a ver quién llega A ver, sí, aguanta Pero sin luz No, pero con la luz de su celular No, no mames Pues con la luz del celular Porque te vas a romper la madre Y hay que quedarnos aquí un rato, ¿no? Sí, ¿no? Hay que contar historias de terror aquí Hay que pistear aquí En lo que aparecen Nuestros amigos Una luz menos Nuestros amigos Otra luz menos Una luz menos Otra luz menos ¿Los cigarros no los trajeron? No No, de mínimo ¿Tienes el celular? Sí Los dejamos allá Otra luz menos No traigo el celular, ¿eh? No, pero nada, pendejas, ¿eh? No nos vamos a quedar allá dentro Sí, no, pendejas, no soy Tienes el celular, pendejas, no soy